¿Ya no? ¿Qué tal? Yo sé que me llamas para decirte que no vas a poder venir a la escena de cumpleaños Pero no me importa porque aquí hay muchas chicas de furia musical Te no quiero estimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa y me dices cómo estás Es un día especial Que tenía otro parado para estar sola a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear ¿Para qué vamos a seguirnos? Mejor vamos a unirnos Que ya no pasarla mal Pero esto no entiendes Solo llamas y me llenes No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrá Tú me quieres lastimar Que me entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar Porque me haces esto, mi amor Bueno nosotros nos queremos llevar un regalo De parte de todos ustedes Vamos a ver si nos ayudan a cantar esta canción Y quiero que se escuche fuerte ¡Aj Observada! ¡Todo! ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos? Que no vendrá Y no conditioner Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Gracias por ver el video